No, no te hace gracia que me agarre tanto a ti Que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir No, a mí tampoco me divierte estar así Pero que quieres me he perdido y ahora no sé salir En ti he encontrado la esperanza que perdí Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti Sé que aunque me quieres también quieres ser feliz Y que a mi lado eso es difícil porque yo soy así Y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti Sé que aunque me quieres también quieres ser feliz Y que a mi lado eso es difícil porque yo soy así Y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti Gracias.